Gracias por ver el video 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 Gracias 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 ¿Usted está esperando la orden de quién, señor Acuario, para proceder? Que le den la orden a ellos, sí. Que son los que van a apoyar con esa locura. Exactamente, yo ya les dije a ellos, pero ellos tienen que apoyarlo. ¿Nos puede explicar poquito qué es lo que se está haciendo en este momento? ¿Quién demanda? Pues es que hay una demanda laboral que interpone el local de Peña Montes en contra de una inmobiliaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, y una persona física. Y resultó que en ese juicio gana el actor, el trabajador, la demanda. Y resultó que embargaron estos bienes como propiedad de esa inmobiliaria. Y ahora están, los embargaron y se los adjudicaron al actor. Y ahora el actor le están dando posesión del bien. ¿Los inmóviles se vendrían siendo lo que es el salón denominado la mansión y la vivienda que está junto? Pues no sé exactamente hasta dónde alcanza, porque yo nomás sé que es un... O sea, ¿este bien inmóviles no le pertenece entonces a la justicia? Pues no le... ¿Le pertenece a la inmobiliaria? A la inmobiliaria, según esto. Según esto es de la inmobiliaria. Y luego hay a la señora... De la inmobiliaria y luego ahora pertenece a ese local de Peña Montes. ¿Eso no le pertenece a la señora? Y ahí hay un señorita un... Una escritura pública. Una escritura pública. Pues sí, nomás que... Y ya la juez ordenó que se hiciera una escritura nueva. Y se hizo el nombre de local de Peña. Y yo no sé hasta dónde abarca, pero parece que son como mil trescientos veinte metros. Y ya la juez ordenó que se hiciera una escritura nueva. Gracias. 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 Gracias.